hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de tap tap hoy haré un vídeo más o menos guía de convertir a pesar de que yo en el canal igual he convertido me aparece un par de veces creo que hace muchos meses en una invocación de 200 ojos pero veremos qué tal nos va hoy día estuve pensando bien en qué en qué facción voy a convertir porque necesito bueno si me pongo a convertir acá en los elfos necesitaré tanto a draw como a loreley cualquiera de los dos me viene muy bien pero qué pasa si saco este babysit me quedo sin tanque entonces yo ahí no sabría qué poner tendría que enviar a mi monkey king que ya tengo puedo tener cinco copias y sacará a freya de mi equipo el problema es que si pongo a monkey king y sacó a freya esto yo lo quiero hacer un fénix entonces tenía pensado que en un futuro mi tanque iba a ser el fénix así que el otro lado por el otro lado podría ser valquiria pero alquíria solamente tengo una copia me parece o dos de droguchu de mel tengo perdón a ver valquiria si tengo una acá y la otra valquiria la tengo acá de loreley tengo dos de drog tengo dos acá tengo una tengo la otra en el inventario entonces ahí ya no sé por cuál pujar pero yo creo que irá por el lado de droguchu y y como que se llama esto y loreley así que vamos a convertir ay 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 a ver cuántos me quedaron u tengo 100 exactos que bueno que tengo para hacer otra otro redondo cuando aparezca de nuevo el evento así no me cortaré las venas si es que aparece un fénix o bueno igual me las cortaré pero si aparece un fénix un una valquiria un drogú o una loreley o quizás skull que son los héroes que más quiero ya vamos esperamos qué tal pujaré con este trenat a ver qué onda me dijeron hoy empuja convierto con con trenat a ver qué tal pero les les digo de antemano que esto no tiene totalmente aleatorio no tiene ningún patrón va a ser un mega curandero del bosque lo quiero mi kun no lo quiero mi kun tampoco lo quiero mi kun y ya perdiste tu oportunidad trenat bueno la última a ver no perdiste te fuiste al tacho de la basura empujaré con grande que entre comillas un héroe raro no centauro centauro ya me lo guardaré para hacer un 10 estrellas comida sigamos empujando con este grande hombre lobo no lo quiero rey tigre vale también voy a hacer un 10 estrellas de 10 tigre para dar de comida centauro 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 y empujemos con vale a no con el mismo rey tigre a ver si me salen que también me dijeron que con rey tigre salía pero estoy seguro de que no de hecho ya llegamos muchas y seguramente no no logre sacar ni a drow ni a ni a loreley porque es muy raro obtenerlos así como te puede gastar mil y logras obtener un héroe buenísimo te puede gastar he visto gastando 10 mil de estas de estos fragmentos y no pasa nada uy luna vale esta si me la guardo nunca había tenido una luna así que esta me la guardaré y seguiré empujando con no ya no más con rey tigre quizás con con shali orfeo vale me lo guardo empujaré con orfeo que es más raro donde esta mi orfeo se me perdió el orfeo ahí esta de hecho tengo unos 6 estrellas pero no lo quiero casi rechazo uuuu loreley genial genial vale de momento va ganando loreley con 3 copias drow se queda con 2 se queda atrás y podría sacar me parece que dos copias de loreley en la tienda pero no quiero no quiero quiero reservármelas para casos de emergencia empujaré con este rey tigre o con un centauro a ver que onda grande casi se me va la luna adelante curandero del bosque no lo quiero hombre lobo no lo quiero a mi no no la quiero empujaré con rey tigre ahora demonio luchador no lo quiero megau no lo quiero trenas tampoco curandero del bosque tampoco no quiero megau te dije jajaja centauro vale va a quedar con este orfeo que me trajo la suerte pero ojo aquí no hay ningún patrón esto es como es totalmente aleatorio uuuu 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 otra loreley genial oh esto si que no me lo esperaba y me estoy preocupando por mi tanque porque si convierta a big visil al loreley me quedare sin tanque así que de momento no lo haré uuuu voy a tener que liberar al monkey king eso voy a tener que hacer pero no tengo posimas moradas vale vamos con centauro de nuevo megau no lo quiero a mi megau tampoco yo pensaba que me iba a ir re mal que no iba a obtener nada pero los orfeos me trajeron la suerte esto no es un patrón no significa que orfeo siempre se va a transformar en loreley otra luna genial lunita mi segunda luna vamos con centauro ya me lo estoy gastando todos así que orfeo ya orfeo te quedan 200 o sea 2000 solamente para convertir o sea unas 20 convertidas a ver si sacas otro bueno confío en ti em draw oh oh orfeo está cheteado no está pero está muy OP orfeo no la cagó la cagó está rotísimo pero como como orfeo oh dios mio beck visir ya este me lo quiero oh ya tengo las 5 copias si no me gasto en la tienda oh oh dios mio que barbaridad de convertir puro cero es que quiero trenad no lo quiero oh el orfeo y más encima dice unos 6 estrellas me lo hubiese guardado lo hubiese convertido todo aquí el orfeo fue mi talismán mi suerte beck visir ya tengo las 5 copias lo voy a convertir así que no lo quiero pero de momento creo que beck visir es mejor que re'tigre así que convertiré con beck visir me quedan 10 más si me sale un orfeo guardar el orfeo grande no lo quiero demonio luchador no hombre lobo tampoco mikun mikun curandero del bosque orfeo ya orfeo te explico te quedan solamente dos conversiones si conviertes algo bueno ya sea luna droga lorelei que harás como la el dios o la diosa no es diosa si tiene bikini veamos mega y es tu última demonio luchador no le puedo pedir más al orfeo que fue mi talismán de la suerte 4 lorelei 4 lorelei tengo 2 draws tengo 3 draws me parece acá fragmentos 3 draws 4 lorelei y 3 draws y lo bueno es que saque beck visir lunas y aquí ya mi mente está colapsando porque creo que voy a tener que si o si sacar a monkey king esto me apena porque bueno voy a reclamar esto me apena porque no quería subir a monkey king a pesar de que en unos videos dije que si lo quería subir pero ahora estoy dudando debido a que akira o akari ya lo bajó de su de su tier list y lo puso en ese no en ese plus y mi tanque en futuro va a ser fénix así que no quiero a este monkey king no lo quiero prefiero a freya pero creo que tendré que aliviarlo y reemplazar a mi freya lo bueno es que está aquí apenas comenzando y pondré a mi monkey king acá y a lorelei viva draw por acá atrás aún estoy pensando en cuál de los dos será porque si bien es cierto lorelei es muy buena porque es un escudo anti venenos anti quemadura anti todas esas cosas y ahora me parece que le dieron también anti silencio draw a tour de clérigos entonces esas son las ventajas aparte me cura yo tengo solamente un curador que he hecho de mel entonces estoy dudando mucho en cuál de los dos obtener obviamente los dos lo lidiarán en algún futuro pero de momento creo que será lorelei tendrá que ser lorelei así que si viene un cambio en mi equipo estas próximas semanas pasará a vervisil para acá monkey king para acá creo que me quede corto de licencia yo las tendría todos 10 estrellas pero eso me pasa por no hacer arena pico y por ser un asco en arena pico últimamente que no he tenido no he tenido mucha suerte porque hay 3 héroes que están muy over si te sale Skull prácticamente ganaste porque te cura muchísimo si te sale Gina también está muy over y si te sale Lorelei también está muy over a mí me fue como el como el poto en esta la anterior me fue mejor que tuve varios 8 y 9 pero en esta me fue malísimo y es básicamente porque no me salen esos 3 héroes que están muy rotos sobre todo Skull que Skull te arregla todo te arregla todo te arregla el mundo que cura muchísimo así que eso sería todo de momento tuve una conversión genial no me puedo quejar creo que estoy más feliz de lo esperado así que hasta luego